Te aprovecho, caballero Winnie Burger, le desea que tengan buen provecho. Siguiente, por favor. Lo tarde que hay y al final verá la niña nerv... Buenas noches. Buenas noches, bienvenida a Winnie Burger, ¿qué desea? Cenar, que queremos cenar. Pero es la niña que está nervateada ahora que no... El siguiente, por favor. ¡Shh! ¡Quieta ahí, mujer, que me había quedado al final sin cenar, que ya se lo he dicho a la niña en American Burger, que nos comíamos otra cosa. Eh, dos hamburguesas. ¿Kinnie Winnie, Chipi Winnie o Zipi Winnie? ¿Cómo? ¿Kinnie Winnie, Chipi Winnie o Zipi Winnie? Winnie, ¿qué está Winnie? ¿Qué lleva Winnie? ¿Kinnie, Chipi o Zipi? ¿Lo crees? ¿Kinnie, Chipi o Zipi? Y zape también va a venir. Eh, vamos a ver, yo quiero cenar. La Kini Winnie es como la Mini Chipi, pero doble y con pepinillos. Y la Zipi Winnie es como la Kini Winnie, pero doble y con cancamusa. ¿Canca qué? Con cancamusa. Con la niña nervate y la cancamusa de la tía. Eh, yo la quiero Zipini Titi y para la niña Winnie. ¿La quiere Mini Midi o Mitiquiti? ¿Lo crees? ¿Mini Midi o Mitiquiti? ¿De qué diferencia hay ahí? La Mini es la pequeña, la Midi es la mediana y la Mitiquiti lleva algo más de cancamusa. La niña nervate y lo tarde que no cenamos tan noche. Eh, la... Es que yo quiero cenar, yo quiero cenar. Para ello dispone de Kini Winnie Mini y el Zipi Winnie Midi. O el Kini Winnie Midi y el Zipi Winnie Mini. ¿Qué es la hamburguesita y ripidita y que tengo hamburguesita y que tengo que ir a la niña nervate? Si lo que quiere es cenar exclusivamente, disponemos de dos menús básicamente. Top. Chotiquini y el Toasty Frosty. ¿Qué es frágil? El Chotiquini lleva Frosty y el Toasty Frosty lleva de regalo Chotty. ¿Qué es la niña tan el... Dame de hamburguesita y podemos empezar por el principio. Por supuesto. Buenas noches señora, bienvenida a Winnie Burger. ¿Qué desean? ¡A cenar! ¡Quiero cenar! ¿Tú me entiendes, Winnie Mini? ¡Quiero cenar! Que tengo el estomaguiti que me abliti. ¿Quiere la comida con patatas, ensalada o aros de cebolla? ¿Con patatas? Mira más que lo entiendo. Patatas comen esta gente. ¿Y el Zipi Niti? Fiti Frys, Kipi Frys o Tipi Frys. ¿Qué pasa? ¿Que aquí no las Frys o qué las patatas? Si finalmente usted se decide por el Frippi Frys con el Chotiquini, le regalamos un Toasty Frosty con el Tipi Frys. Si finalmente cambia de opinión... ¡Yo le regalamos un Toasty Frosty con un Catratuerto! ¿Y si pide, sin embargo, el Tipi Frys o un Tipi Winnie Midi? Sí, pero es que nunca veo que él viene un zorrapeote con un aguachirri. Y si viene un Chichi me le queteche. En la niñita y nervita y yo sin tiñita. ¡Tiene un Winnie Midi! ¡Tiene un Winnie Midi Mini Chichi! Puede elegir cualquiera de los productos, pero si elige esos que ha dicho usted... La Casa Burger Winnie le regala además para que pueda cenar dos hamburguesas. ¡No! Y porque te la he dado mi niti, que si te la doy en tiriti, si te la doy en tiriti, flipa y coloriti. Que no voy a ceniti esta noche. Ya no voy a comirte en el hamburguesiti. Y la gafa me la devuelve. La gafa me la... Que no voy a ver al final. ¡La niña en el bate! ¡Y la niña en el bate! ¡No se espera! De verdad que no he cenado, no he cenado. ¡Pero yo tengo que cenar! ¡Yo tengo que cenar! ¡No quiero zapatos, niñita! ¡Si es que no he comido nada! ¡Yo con la niña del Pichigüini! Voy a llamar aquí a lo de las... Yo no sé el teléfono, la información misma mente. A ver... Buenas noches. Bienvenida al servicio de información de Telefónica. Le atiende Ángel Lines. Hola. Extensión 335. ¿En qué puedo ayudarle? Mira, Ángel Lines, bonita, que es que no he cenado esta noche. Me voy a dar a la noche una desgraciada. Un hamburguesería. De verdad, a ver si me puede dar el teléfono de las pistas. ¿Pero usted por quién pregunta? Yo pregunto por el teléfono de las pistas, que yo lo que tengo es hambre. Ya, pero ¿con quién quiere hablar? Con el... Vamos a ver, Ángel Lines. Yo quiero el teléfono de las pistas. ¿Pero de parte de quién? Que yo soy la Antonia, la que tiene hambre. Un momento, le paso. Le paso. Bienvenido al servicio interactivo de Telefónica. Para acceder al menú, pulseo, diga uno. ¿Cómo? Para salir, diga cancamusa. Cancamusa. Repita de nuevo. Cancamusa. Más alto, por favor. Cancamusta. Ha elegido cancamusa. Sí, una tatera de la medicina y todo. Bienvenido al servicio de información de Telefónica. La tienda Ángel Lines. Extensión 335. ¿En qué puedo ayudarla? ¿Me puede ayudar a conseguir cena para comer, que tengo hambre? Ya, pero ¿usted por quién pregunta? Por el hambre, no la pista. ¿Pero con quién quiere hablar? Con alguien que me dé de comer, coño, que vi a Antonio dormía en mayo. Ya, pero ¿de parte de quién? De la Antonia. Un momento, le paso. Bienvenido al menú interactivo de Telefónica. Dale, con el menú. Para salir del menú, pulseo, diga uno. Si no quiere salir, pulseo, diga dos. Para entrar al menú, diga cancamusa. ¡No quiero cancamusa! Entonces, si no quiere cancamusa, su opción es almohadilla. Almohadilla, tampoco quiero dormir, desgracía. Me voy a acostar si no he cenado. Me voy a acostar. Repita de nuevo. ¿Cómo? Repita de nuevo. ¡Que quiero cenar! Si lo que quiere es cenar, bienvenido al servicio de entrega a domicilio de pizza en casa. ¿Cuántas pizzas desea? Vamos a ver, por favor, una pizza que tiene más llaves y como algo antes de la uva. Le número los ingredientes. Sí. Tomate, mozzarella y cancamusa. ¡Que no quiero cancamusa! ¡Va, juicio! Si no quiere cancamusa, tenemos tres opciones. Chinigüini, chipigüini o cipigüini. ¡Te conozco! El chinigüini es como el cipigüini, dos pepinillos, pero el cipigüini es simple y lo puede escoger. Con un poco de ketchup. ¡Que no voy a poder abrir la puerta! Y si aprovecha el menú, puede aprovechar este mismo instante. ¡No voy a poder abrir la puerta esta! ¡No puedo! Para salir, diga cancamusa. ¡Cancamusta! ¡No está, no está, no está, no está, no está, no está. ¡No está, no está, no está, no está, no está, no está! ¡No está, no está, no está! ¡Tenemos hambre, hambre! ¡No está, no está, no está! ¡Almodilla! ¡De gracia! Gracias.